¿Os imagináis una vida sin redes sociales como Facebook, Twitter o Whatsapp? O incluso sin Youtube, Blog, Gmail, Moodle, Google, Dialnet o algún espacio virtual. Hoy en día resulta complicado, ya que la tecnología ha pasado a formar parte de casi todos los ámbitos de nuestra vida, como en la educación. De aquí surge... ¡El conectivismo! Este concepto ha sido trabajado por Elena Resurrección, Paula Andrés y Sara Rupert, del Grupo UVM, de la Universidad de Valencia, de la Asignatura Psicología del Pensamiento. El conectivismo nace como respuesta al fracaso del conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. Estas tres grandes teorías del aprendizaje han quedado incompletas, ya que el desarrollo tecnológico ha cambiado el paradigma social existente y, por tanto, se ha hecho necesaria una adaptación en la forma de concebir el aprendizaje. Así pues, surge el conectivismo, entendido como la propuesta teórica en la educación mediada por la tecnología. Este fue promovido por Stephen Downs y George Siemens. El conectivismo defiende una serie de principios. El conocimiento y el aprendizaje son dependientes de la diversidad de opiniones. El aprendizaje es un proceso en el que se deben conectar diferentes nodos de información. El aprendizaje puede almacenarse en dispositivos tecnológicos, es decir, dispositivos no humanos. Para facilitar el aprendizaje continuo es necesario un mantenimiento de las conexiones. La intención de todas las actividades conectivistas es la actualización de conocimiento preciso y actual. La toma de decisiones es un proceso de aprendizaje, es decir, puede cambiar o haber distintos puntos de vista. Pero, ¿qué implica realmente el conectivismo y qué aporta a la educación y a la investigación? En primer lugar, hay que tener en cuenta que el desarrollo de la tecnología ha abierto una brecha entre generaciones que nacieron antes y después de éste. Esto lleva a una necesaria adaptación por parte de todos. Los docentes deben adaptar sus métodos tradicionales de enseñanza y formar a sus alumnos en el conectivismo. Los centros educativos tienen al mismo tiempo otorgar herramientas y espacios que faciliten el uso de las nuevas tecnologías. Esto al mismo tiempo ha dado lugar al desarrollo de nuevas estrategias cognitivas. Nos ofrece la posibilidad de acceder de forma rápida y sencilla a la información y conectar directamente con las personas. Todo esto indica que el conectivismo promueve que los alumnos autorregulen el ritmo de su propio aprendizaje, haciéndolo así más autónomo. ¿Cómo influye el conectivismo en nosotros? El conectivismo ha dado lugar a la modificación de ciertos elementos y procesos cognitivos. Los mapas cognitivos han sido modificados de forma distinta entre generaciones por el cambio sociocultural que conlleva el desarrollo tecnológico en nuestra sociedad. La tecnología nos ofrece así también una fuente de metáboras que implican ciertas dosis de novedad y sorpresa, facilitando nuestra comprensión sobre aquellos fenómenos que nos resultan abstractos y complejos. Los esquemas mentales han sido también modificados de forma diferente entre generaciones creando nuevas ideas en ello y modificando ideas existentes. El razonamiento humano se ve beneficiado por el conectivismo, ya que este promueve el aprendizaje autónomo y autorregulado, fomentando así la capacidad de razonamiento y pensamiento crítico de las personas. Todo esto nos dará más facilidades a la hora de resolver distintos problemas de forma que podamos encontrar así la solución más eficaz y de forma más rápida. Por último, podemos decir que el lenguaje ha sido modificado, introduciéndose nuevos términos en nuestro idioma. ¿Por qué es importante tener en cuenta el conectivismo? Porque nos proporciona una gran variedad de fuentes de información, facilita el contacto entre personas, permitiendo así la coordinación y cooperación a la hora de realizar investigaciones, permite el acceso fácil e inmediato a la información y promueve nuevas formas de pensar. Tomando como ejemplo el proyecto de la responsabilidad social universitaria, encontramos una falta de proyección común que podría ser superada con las nuevas tecnologías. Algunas de sus iniciativas no contaban con una web de acceso directo. Como ya hemos dicho, el conectivismo ha influido en muchos de los omitos de nuestra vida, por lo tanto es muy importante tenerlo en cuenta. Nuestras recomendaciones a un psicólogo serían, primero, cualquier psicólogo debe tener un pensamiento crítico y saber dónde buscar la información y saber discriminar la irrelevante de la irrelevante. Un psicólogo dedicado al ámbito de la investigación debe estar en contacto con otros investigadores e instituciones para compartir estudios y puntos de vista. Los psicólogos sociales deben utilizar las nuevas tecnologías para construir constructos unificados y poder trabajar conjuntamente en diferentes ámbitos. Un psicólogo escolar podría crear un foro donde los alumnos puedan escribir sobre temas que les preocupan, compartir información de interés para la clase, preguntar dudas, fomentando así una mayor interacción entre alumnos y una cercanía con el psicólogo. Por último, un psicólogo clínico debe tener en cuenta que existe una brecha generacional, por lo que debe adaptar su terapia a su paciente. Un ejemplo donde podemos encontrar las contribuciones que ha tenido el conectivismo en nuestra sociedad es en la película de Julia y Julia. Aunque en esta no se muestre explícitamente el concepto de conectivismo, muestra cómo una cocinera novata crea un blog de cocina donde explica y pone fotos sobre sus recetas compartiendo esta información con todo el mundo. Al mismo tiempo, logra contactar vía internet con otra cocinera experta y así intercambiar ideas y recetas. Bueno, ya está aquí nuestro trabajo. Esperamos que hayáis aprendido mucho sobre el conectivismo. Gracias por vuestra atención. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!